La esplanada de Castelar acogía en la tarde de ayer la celebración de la primera feria deportiva, acto con el que se da inicio las primeras jornadas de deporte local que se desarrollarán en nuestro municipio del 17 al 27 de septiembre. En torno a 10 escuelas deportivas, clubes y empresas del sector se daban cita para promocionar su actividad dentro de este programa de reconocimiento y difusión de la práctica deportiva rodense. El local surge con el propósito de ensalzar nuestro deporte. La roda deportivamente es una población muy activa, tiene un gran dinamismo y desde hace ya unos meses desde la Concejalía se planteó la posibilidad de crear unas jornadas temáticas del deporte. Muchos contenidos y muchos ámbitos locales tienen este tipo de jornadas. El deporte hasta entonces no las tenía y con el propósito de ensalzar, de reconocer a los clubs y de promover nuestro deporte así como los hábitos saludables y concretar la jornada finalizándolas con la gala del deporte donde homenajaremos a nuestros deportistas, mejores deportistas del año, surge estas primeras jornadas como resultado del consenso y las reuniones que hemos mantenido con los diferentes clubs. Las integrantes del club de gimnasia rítmica de la roda ponían la nota de color en este evento deportivo ofreciendo al público asistente una exhibición de su buen hacer sobre la pista. Un reclamo para todas aquellas personas que deseen iniciarse en el mundo de la gimnasia y que cuenta con el respaldo de los importantes logros conseguidos durante la pasada temporada. Bueno, pues decidimos de sacar la moqueta a la calle porque es algo atractivo y llamativo y creo que la gente ha respondido muy bien porque hay mucho público. Sí, la gente se está acercando al stand y está cogiendo información sobre cuándo son las inscripciones y sobre qué edad se cogen a las niñas para practicar este deporte. Sí, pues nada, para hacer el individual utilizamos el mayor, pero como esto era un baile de las dos juntas nos pusimos de acuerdo y cogemos este vestido. Los jugadores de la Fundación Caja Rural también quisieron estar presentes en esta cita. Animando a los rodenses a formar parte de la Escuela de Baloncesto. Su entrenador, Juan Carlos Toboso, se mostró ilusionado con el equipo conformado para este año que ya ha conseguido llegar a semifinales de la Copa Diputación. La roda será sede este fin de semana de los últimos partidos de este torneo en el que los locales lucharán por proclamarse vencedores. Bueno, pues esta tarde es ayudar al club un poquito a que los chavales den ese salto para apuntarse a jugar este deporte y bueno, que nos conozcan un poquito más dentro de lo que cabe y que los vean aquí en sitio, que los puedan ver y que puedan ver que son muy grandes y que nada, pues que se animen y se apunten. Yo creo que este año, pues siempre temporada, la verdad es que estamos haciéndolo bien, estamos ya en semifinales, bueno, pues a ver este fin de semana si podemos dar la primera alegría de la temporada. Las empresas deportivas locales aprovecharon el acto para promocionar la oferta de sus instalaciones. El Centro Deportivo y Salud Esfera presentaba la Escuela de Espalda Infantil y el Taocondo para niños. Además, incorpora la posibilidad de que los padres disfruten gratuitamente de sus equipamientos mientras los niños realizan las actividades. Por otra parte, conocíamos la ampliación de los servicios del Padre Club Arroda y la implantación de una nueva empresa de este deporte en nuestro municipio, Club Padre Indoor. Bueno, tenemos ya una actividad consolidada desde hace bastantes años, como son las clases de aeródico y baile moderno. Venimos trabajando con ellas desde hace al menos 7-8 años y previo, bueno, lleva esa escuela bastantes años. Como novedad este año, queremos fomentar las clases de reeducación de la espalda para los niños a partir de 7-8 años que empiezan a tener problemas de espalda. Sí, bueno, iniciamos la oferta en agosto, pero aún la mantenemos y el primer mes de octubre sería 50% y la verdad es que hasta ahora tenemos casi todo cubierto, menos, bueno, nos quedan aún franjas para la escuela de niños y hemos ampliado con una pista más, panorámica, que es algo que es novedoso en la provincia y una pista de badminton también. Es un deporte que está en auge ahora mismo en España y pensamos que era el momento adecuado. Nos juntamos tres amigos, uno de aquí de La Roda y dos de Albacete y dijimos que era una buena oportunidad para La Roda y para nosotros y creemos que puede ser bueno para todos. Las primeras jornadas de deporte local continúan esta tarde a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura con la tertulia Historia en Voz de nuestro baloncesto con la que se conmemora el 25 aniversario de esta escuela.